En WrestleMania, Brock Lesnar, Brock Lesnar, will acknowledge me. Roman Reigns, que ha destrozado oponente tras oponente tras oponente, que está cerca de los 600 días como campeón universal, que promete que va a llegar al Madison Square Garden para salir como llegó, como campeón universal. ¿Y quién le dice que no? A Roman Reigns. Incluyendo la trípula amenaza de esa Versa Mania del que él habló. Increíble, los apiló y ambos los venció. Pero bueno, ahora se trata de los campeonatos en pareja de esta marca, de regresar los úsos, los propios. Los más caracachimbos tendrán que defender sus precedas ante los vikingos. Es el momento del saqueo. Venimos para una contienda pautada. Una caída y es por los campeonatos en pareja de SmackDown. El camino al ring con un peso combinado de 590 libras. Son Eric Ivar, los Viking Raiders. Amigos, WrestleMania está patrocinado por Sneakers. En Sneakers Satisface y por WWE 2K22, el videojuego más grande en la historia de WWE. Golpea de frente a una semana de esta noche, el próximo viernes. Con un motor de juego rediseñado, gráficas impresionantes y nuevos controles. Reserva hoy para obtener contenido adicional. ¡Cabalga! Amigos, una lucha muy importante para nuestro campeón universal. ¿Qué crees que pasa aquí si algo le sucede a los úsos? Imagínate el linaje quedándose sin sus títulos al lado del jefe tribal. ¡Oh! Bueno, 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 rápidamente. Obviamente, ellos saben que no pueden permitir que suceda algo como lo que pasó en Elimination Chamber. ¿Te acuerdas? A eso iba. ¿Tú te crees que van a perder tiempo estos dos individuos? Mira, mira, mira cómo vuela. ¡Oh, qué bala de cañón! ¡A los dos se los llevó! ¡Dios mío! ¡Pero cómo vuela este individuo! Fácilmente podrían ponerse en la división crucero si no fuera porque evidentemente por el peso no lo dejarían competir. ¡Mira la rodilla! ¡Corrediza! ¡Ese fue Eric! ¡Esta vez no hubo manera de madrugarlos! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay va! ¡Ay va por el aire! ¡Dios mío! ¡Van a repetir la hazaña de Raw! ¡Por primera vez serán campeones en el escoteo con una plancha sapo estupenda! ¡Uno y dos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡A los que han seguido la carrera de estos individuos saben que en donde quiera que llegan, llegan a tomar títulos! ¡Estas son las grandes ligas! ¡Y en efecto han conquistado la presea en el mundo rojo en Monday Night Raw! ¡Pero aquí no han tenido los títulos! ¡Será su noche, Marcelo! ¡Será el desquite que buscan! ¡Mira, mira la buena combinación! ¡Buscando la experiencia vikinga! ¡No, a mi hermano no! ¡A mi hermano no! ¡Jimmy G! ¡Fuera para la calle! ¡Directamente con el poste metálico! ¡Cuidado que se puede perder control del combate! ¡Señor árbitro! ¡Es Eric solo! ¡Hay relevo! ¡Lo vi clarísimo! ¡Jimmy G! ¡Y! ¡Papá! ¡Con los dos el unísono! ¡Como lo hacían en la barriguita de la mamá! ¡Juntitos! ¡Vamos! 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 ¡Que esto repercute en nuestro jefe tribal! ¡Que los vea ganar! ¡Los relevos siguen cortos! Y ahora mismo yo no sé ni si el árbitro sabe cuál es el legal, pero... Bueno, lo importante es que todo el mundo está bailando. ¡Fua! ¡Fua! ¡A la cara directamente! Y eso fue de regalito de parte de Jimmy. Es que lo que está haciendo Roman Reigns tiene que también de alguna forma... ¡Papá! ¡Engrandecerlos a ellos! ¡Hacerlos sentir más orgullosos que nunca! ¡De esas razas humanas que tienen! ¡Oh! ¡Que pescosa debajo! ¡Hacia arriba! ¡Jay! ¡Es tuyo! ¡Es tuyo, Jay! ¡No es poca responsabilidad! ¡Son el linaje! ¡Y saben que representan una bandera, una cultura! ¡Y que tienen que respaldar lo que dicen! ¡La presión tiene que ser mucha, eh! ¡Al poste metálico! ¡Erik ha caído! ¡Los Usos! ¡Ahí están! ¡Gobernando! ¡Jimmy y Jay! ¡Siete veces campeones en pareja! ¡Y, y, y! ¡Contra la barrera de protección! ¡Muchachos dando cátedra! ¡Paranovaria! ¡Los Usos! ¡Los Usos! ¡Los Usos campeones contra los Backy Raiders! ¡Oh! ¡Buena patada giratoria! ¡Y viene por el aire! ¡Oh! ¡Nadie en casa! ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Mira como lo engancha! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Qué lazo! ¡Y con suplex! ¡Se va Erick! ¡Puede ser todo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Te imaginas que acaba ese reinado que comenzó en Money in Demand el 2021 el año pasado! ¡Venciendo a uno de mis equipos favoritos! ¡Los Misterio! ¡Que habían hecho historia como los primeros padres e hijos campeones en pareja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Iba a buscar un suplex! ¡Nadie en casa! ¡Relevo! ¡Falla el lazo! ¡Bonita patada! ¡Para Erick! ¡Erick! ¡Erick! ¡Oh! ¡También! ¡Ay va primero! ¡Erick después! ¡Son equitativos! ¿Ah sí? ¿Eso es lo que te parece? ¡Claro! ¡Bueno en efecto se han estado luciendo! ¡Hay que dárselas! ¡Han estado dominando básicamente todo el tiempo! ¡Oh! ¡No! ¡Con las rodillas lo esperaba! ¡Es que lo ha estudiado! ¡Y me escuchó y dijo! ¡Ah! 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 ¡Ay! 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 Pero estuvieron a un pelito de quedarse sin sus títulos y verlos saqueados por los guerreros vikingos que se lo tenían prometido. Qué horrible. Mañana tiene que defender el jefe tribal. Su campeonato universal en el Madison Square Garden. Rayos, cómo va a ir a defender su título camino a WrestleMania si sus primos pierden. Tú sabes que es un hombre muy sentimental y que ama a su familia. Bueno, de ahí no voy a decir mucho. No tendrías nada que decir. ¡Oh, se lo lanza! ¡Oh, Ivar! Eric lo engancha. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, Jimmy con la guillotina perfecta! Pierde control en el ring. Eric, impacto para Jimmy. ¡Jay! ¡Oh, le abre el compás con la rodilla directamente en la barbilla! ¡Buena patada! ¡Bonita! ¡Ahí en lo más alto del rostro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! A mí pónganme donde hay que yo me encargo de agarrar lo mío. La navajita. Uno y dos. ¡Lo revierte! ¡Lo revierte! ¡Se la ponte encima! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Ay! ¡Guau! ¡Qué velocidad! ¡Por poco de sorpresa, la verdad! ¡Es que no es cierto poder! ¡Segunda vez! ¡Fuaya el lazo de la patada bonita entra! ¡Jimmy! ¡Ora J! ¡Y! ¡Bonita con su flex! ¡Y dentro de Sanuka! ¡Es todo! ¡Uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Eso es una combinación de campeones! ¡Esa es una combinación de hombres que quieren ir a WrestleMania! ¡Trabajo tuvieron que pasar y lo siento, no era el momento para los Viking Raiders porque retienen todavía campeones en pareja de SmackDown! ¡Jimmy y J! ¡Los uso! ¡Sólo los tengo para los retadores! ¡Es un equipo extraordinario! ¡Y que conste que me cuesta decirlo porque cuando le quitaron los campeonatos de Raw a mis caballos, los perros sucios! ¡Allá! ¡En el año 2019 que fue la última vez que fueron campeones en WWE! ¡En Raw me sentí muy mal! ¡Pero hoy debo decir que se portaron a la altura! ¡Fueron increíbles pero los campeones lo superaron!